El tren de mi sueño Esta noche yo he soñado que en el tren que viajo yo es un tren lleno de hermanos que va repartiendo amor Me da su risa un cubano un africano su calor y una porteña argentina un tango me susurró una rumana cantando con cadencias en su voz a un bebé le va alentando sonrisas con su canción y un buen grupo de estudiantes que no paran de leer y pasan hojas y apunten mientras va corriendo el tren un tropez de colombianos bailando una canción y con dulzones susurros nos dan paz al corazón y una rubia alcalaina con su trenca roja y beige se engancha de nuevo al móvil en el vagón de este tren el tren sigue su destino con ruido ensondecedor de sonrisa y esperanza lleno de vida y amor es la vida cotidiana de gente honrada y de bien que trabaja siente y ama en el vagón de ese tren me paro en esta estación que ustedes lo pasen bien y un chino y una mulata me sonríen desde el andén se va al tren tras el silbato con su carga se va al tren lleno de ponchos andinos la rumana y su bebé y me despierto llorando porque dicen que ese tren ha perdido esos amores rotos por todo el andén y corro despavorida y grito y corro otra vez buscando ponchos andino a la rumana al bebé miro a mi lado el silencio y en el retorcido tren han callado los andinos y solo llora el bebé a la norteña argentina los brazos no se le ven resuenan las ambulancias y lloro sobre ese tren papeles ensangrentados revolotean por doquier y una trenca hecha jirones de colores rojo y beige el odio de unos malvados han decidido esta vez al lugar las ilusiones que iban trenzando ese tren sembrando de horror y muerte los raíles y el andén y a gente llena de vida le han dado muerte otra vez y una oración en mis labios a Dios le quiero ofrecer para que ningún malvado nos pare el próximo tren ossa Gracias por ver el video.